Y pues continuamos con la serie del Den Ring, espero acabar hoy porque vaya tela lo que estoy viendo fuera de cámaras, vale ¿Dónde me he venido? Me he venido a la iglesia esta de purificar tus pecados y me invadió un man, así que como me invadió un man, no sé por qué Pues lo dejé ahí, me fui a la hoguera, digo vale, me piro, cazador de esferas, vale Lo que no sé es por qué te invade este man aquí, cuando en teoría es una iglesia o un lugar sagrado Este ya le matamos en su día Así que no sé si va a aparecer en más iglesias o que le eches Imagínate curarte Joder O sea, ¿cuántos golpes son los combos que lanza este tío? Vamos a empezar Coño Ya está Vale, viene aquí al tema de los pecados Porque digo, vale, la hemos cagado, no sé qué, no sé cuántos Vale, esfera del mercader de carne Esto es nuevo Imagino que al man de la tortuga O sea, la tortuga que ve aquí lo ha matado también Vale El caso es que tenía un devocionario de esos Digo, vale, se lo llevo a la tortuga Pero llevo aquí a la tortuga Y pues no está Está muerto Le habrá matado ese man, obviamente Ah, vale, o sea Si mato al invasor vuelve a aparecer Vale Entregar devocionario A ver Este igual no es Encantamientos igual sí Vale, este lo voy a pillar Full jajas Este también El de la cura también Y no sé qué más Es que no tenemos muchas almas tampoco Pero bueno Ah, este al final no le pillé por tema de cash O si lo pillé Si, si lo pillé Vale Por aquí nos piramos Tema 1 hecho ¿Qué más cositas quería hacer? Ah, vale Lo siguiente que iba a hacer Que era No sé si por aquí El caso es Que vamos a ir al subterráneo A matar a un boss oculto En caso de que tenga El NPC ahí Que esa es otra Sitio al que no sé llegar Por cierto No os voy a engañar Y creo que por aquí no es Ni mucho menos Vale Aquí es donde estaba El man de la sangre ese Y creo que es aquí Pero aquí nos hemos dejado Un montón de De punto de control Así que no sé Vamos viendo Esto tiene pinta de ser Lo mismo de antes Vaya El caso es que En cierto punto Hay como una subida O como un barranco Vale, esto es lo mismo de antes Sin más Que este sitio es mutocho Vale Así que no sé Si será por ahí Cosa que dudo O por aquí al fondo Vale, estamos grabando Pensaba que no Vale Pues no sé dónde es Así que como no sé Dónde está ese punto Al cual hemos estado Eso está claro Hemos estado Pero hace ya Qué sé yo Diez episodios Quince Así que no lo sé Llevan las armas Llevan las armas Que te puedes hacer Con el espíritu Del Del bicho este Vale Esto ya lo hicimos ¿No? Esto lo hicimos O qué leches Sí Buah Ahora a saber dónde es Lágrima memética Tierra sacra de la noche No lo sé Ni idea Debería mirar Si es por aquí en verdad O no Que yo diría que no Que como no tengo el mapa No sabría deciros Es en dirección Hacia un boss Que no logramos matar Bueno Que directamente No descubría En esta partida En la otra Sí Pero ni idea Vale No puedo sacar El caballito Esto yo creo que no es Tampoco Puede ser que no sea A no ser que haya Por aquí un camino O tal Diría que no Pero bueno Vamos Investigando Así que Presupongo Que el man ese Que nos ha invadido Al principio Nos va a invadir Allá donde hubiese Un NPC Porque eso parece ser Que al derrotarle Los revive No sé si los tendrá Secuestrados O que puta mierda Vale Será por aquí No tiene pinta Que no sé si es aquí O no O que mierdas No puedo usar El caballo Vale Pasamos de este Bicho Lo bueno Lo bueno Que tenemos Hay un cofre Que no he pillado Ah bueno Si lo he pillado Ahora Ya estaría Pues no sé Estoy viniendo aquí Un poquito De improvisto Porque el camino No lo sé Ah bueno Que ha pasado Hola Vale Ya estaría Ah necesitamos Una semilla Más A todo esto Con una malla Tendríamos Un estos más Esto no sé A dónde lleva Ah vale Que no lleva Para abajo A dónde Concretamente No lo sé Que yo juraría Que Que no es aquí Pero bueno Aquí ya hemos Venido Hemos visitado Toda esta zona Nada Pues cortecito Por aquí Porque no vamos A estar aquí Tres horas Vale Vale Según dice La teoría Hay que ir Desde No Chrome Y puntos De No Chrome Tenemos nada más Que dos Creo Teníamos Este Y no sé Si este Vale Esto ya era Contra el boss Así que Diría que aquí Vamos a ver Eso era Eso era Para el otro lado Que no nos conviene Os preguntaréis Para qué tanto Lío Para qué tanto Buscar en No Chrome Os voy a enseñar El inventario ¿Os acordáis La misión de Rani? Que nos dio Bueno Que fuimos a por La runa de la muerte O no sé qué Bueno El sello maldito De la muerte Pues no lo gastamos En la misión Lo cual nos sirve Para otra Y no sé si La muñeca Seguirá sirviendo Para otra misión O no Vale Aquí al no tener El mapa Pues nos hacemos Un montón de lío No mucha gente Tiene todos los mapas Sobre todo el subterráneo El chiste está En que por aquí Deberíamos encontrar ¿Será aquello de allí? No Tenemos que llegar A aquella zona ¿Cómo se llega A aquella zona? No lo sé Por ahí arriba Vale Por donde las medusitas No Esta zona No la exploramos Casi nada Por el tema De que nos fuimos Directamente A lo del mímico ese Y a conseguir La cuchilla Esa para Rani Y resulta Que por aquí Había más camino Es por aquí Es por aquí Vale ¿Veis? Aquí Está el punto de guardado Que no teníamos Y yo buscando en el mapa Digo ¿Dónde está mi punto de guardado? No estaba No lo has pillado Vale Pues aquí abajo Cuenta la teoría Y la leyenda De que hay un Esto ¿Cómo se llama? Este Un caballero del grisol Que ya de primera Nos empieza a pegar Ah bueno En teoría Es fácil Porque estamos Over level Pero si se va a poner A volar Igual no es tan fácil Ah bueno Que este lanza fuego Bueno Fácil Este no da nada ¿No? Ah bueno Si nos da El escudo Del crisol Lo cual está bien Y ahí tenemos Al compi ¿No? No El escudo del crisol No sé si hacer guía De él Porque Como subo Una guía De un minuto Enseñando el mapa Si en plan Estamos aquí Hemos llegado Desde aquí No sé qué Pues Skyhade Por algún motivo Que desconozco Porque encima Que te hago Un vídeo corto Para mostrarte Donde se pilla Un objeto Que te puede interesar Hay mucho tonto En youtube Es lo que hay O sea Las guías En teoría Se hacen con idea De ayudar Vale Ahí tenemos A otro man Esta zona No la hemos Ni Limpiado Ni hecho Ni nada Pero Es zona Transitoria Que es Obligatoria De hacer Ah bueno Ole Tira buzón Zas Me lo como Vale Lo que no sé No sé por qué Estos mierdas Se meten En un combate Mayor Menos mal Que estamos Chetados Si no Nos hubiesen Reventado Estos pequeñajos Pero bueno Para aquí Buscamos Checkpoint Buscamos Cosas Ya que estamos Vamos a limpiar La maldita zona Curación 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 De la orden Vale Este era un Un escarabajo Amarillo O naranja Y nos ha dado Algo útil Lo cual es raro Esos Los naranjas No era que en teoría Solo nos dan Estus Nos reparan Los estus Y ya está Pues ya estoy Con la paranoia Vale Continuamos Let's go Y pues Este punto En teoría No tiene mucha Pérdida Es como que Avanzar por delante Todo el rato Mirar por los lados Por si nos dejamos Algo Como un 100 pies Dorado Por ejemplo Y aquí tenemos Dos opciones Ir por ahí O Ir por ahí Si os gustan Las dos opciones Lo sé Vale Y aquí Cuenta la leyenda De que hay un boss Y después del boss Vale Ya me ubico No sé si cambiarme Esto Y ponerme esto Aunque esto No va a ser una mierda Contra enemigos de piedra Pero es que esto Tampoco Pero por lo menos Tiene hielo Vale ¿Dónde está la gárgola? No os quiero engañar Porque os podría decir Vale Es una gárgola Nada más Le sacamos bastante nivel Pero si le hacemos daño Es por el tema Del hielo Ya hemos Comprobado Con enemigos Así pétreos Que no quitamos Ni mierda Con los chelatanas Ah bueno Saco a Mimic Porque son dos gárgolas Básicamente Y no vamos a estar aquí Hasta mañana Eso está claro Ah mira Donde estaba el Mimico Vale Vale Uno menos Son los dos de veneno Me imagino que sí ¿No? Ah bueno Venga hombre Ya está No era para tanto Espadón de gárgola Y hoja doble De gárgola Bueno Mola Dos armas nuevas Que se van a la colección Por cierto En la zona de Melania Seguramente hubiese Más armas De más tipos Y no las hemos No las hemos pillado Vale Esta Esta hoguera Estaba pillada Todo el rato No creo ¿No? ¿Y por qué me señala Para allá? Ah vale Pero no la habíamos pillado En teoría Primero la pillas Y luego ya te señala Donde es Ya no se ha hecho Spoiler Vale Vale Ahora que está activada No me señala nada Hay que ir a este ataúd Que es uno de los muchos métodos En teoría De llegar A la siguiente zona Otro sitio escondidito Otro sitio escondidito Vale Vale Chil a la hora como veis la cara de mi personaje es totalmente aleatoria al final en estos juegos lo que importa es ponerle la voz y poco más porque luego te vas a poner armadura, cubrirte la cara con ella y jugando no vas a ver al muñeco vamos, en la vida de hecho si lleváis a esta armadura y lleváis un personaje chica creo que no se nota o sea veríais exactamente lo mismo por detrás vale, tenemos 40.000 almas no son muchas porque nos piden no sé si ya casi 200.000 una burrada así vale, este enemigo oculto de cojones yo creo que ya por fin nos va a dar algo aparte de los viales de médica que yo creo que en esta zona no nos van a dar por cierto, en el episodio anterior o en dos anteriores, ¿os acordáis que vencimos al señor de la sangre con el mímico? bueno, no sé si Echo ya menciona esto pero teníamos todo el rato un vial que en teoría es exclusivo para quitarse la maldición o los anillos del señor de la sangre y no lo usé no lo usé porque ya habría que estar cambiando cosas y luego ya no me acuerdo y es un puto lío pero en teoría es para eso no sé como cuánto tiempo vas a tener con los efectos de un solo vial vale, nos ha dado el bastón lunar de no sé qué es el arma del enemigo este ¿dónde está? este pulada del árbol áureo salta impacta en el suelo frente a ti en la caída resultante enviará hondas de choque doradas por todas las direcciones o sea que este es un arma bastante poderosa pero pesada a su puta madre ok vale, escucho escucho bichos ¿será esto de aquí? espérate ah, bueno vale, esto esa ceniza de guerra es la de los rayos, creo la que nos tira el enemigo ese del árbol áureo, vaya que engancha el arma en el suelo y empieza a soltar rayos por todos lados vale, por aquí no sé dónde será el camino igual es una puta rama por aquí pudiera ser, pudiera ser ah, y aparte de eso que podemos usar el caballo vale, esta rama va a ser que no es igual es una de estas pero tiene pinta de ser por la rama eso sí está claro vale, aquí tenemos tremendo item piedra de forja 6, bueno que hay que tener mucho cuidado igual es por ese tronco o sea, tiene más lógica que sea por aquí ah, pero no lleva a ningún lado no aquí en esta zona también vamos a pillar una armadura que también es del crisol pero es la otra la del árbol no sé qué mucha gente habrá llegado aquí en Irly tipo primera vez que descubres Nocron y decides pasar de de largo e investigar todo por ahí y no irte a por el mímico porque nocron una vez pillas el mímico lo normal es decir vale, pues ya está no quiero más o cargarse a esos dos a esas dos gárgulas y pensar bueno, pues ya que no hay nada más me piro y no veré el ataúd por aquí mucho bicho quítense weiss vale, no voy a lucharlas porque para qué yo lo que quiero es un punto de guardado como este vale, ¿qué hace aquí una señora de esta de los dedos? Godwin qué humillación pues estaba todo planeado señora que ya ha visto vídeos de Lore bueno, de Lore que algunas cosas son verdad otras se las inventan por supuesto es que es un poco como abrezo de web mucha gente se queja de que compare cosas pero es que son juegos que como se han centrado tanto en los mapas gigantes y en explicarte la historia con el mapa y con pequeñas pistas pues se queda mucho lugar a teorizar a sacar tus propias conclusiones que pueden ser correctas o incorrectas y no lo vas a saber hasta que no saquen una segunda parte vale, esto creo que es el mapa ¿no? si no estoy mal sí mapa encontrado y aquí pues tocaría que investigar todo aquí tenemos unas ruinas son ruinas de Chelle y nuestro objetivo es encontrar primero que todo encontrar a un a un caballero no del crisol pero sí el que es igual y ese man en teoría por detrás va a tener un cofre con su armadura debería estar por aquí ¿no? a ver yo pregunto aleatoriamente porque en verdad no lo sé no he estado aquí nunca yo sé lo que hay pero no sé cómo llegar a las cosas vale ¿será ese? no ¿será ahí abajo? vale he visto algo que brilla pero no es un punto de control me cago en rosa ah, bueno sí ah, pues no pensaba que ese era el caballero que veníamos buscando pero no lo es es que creo que la cosa está como por arriba había que subir ramas vale aquí tenemos tremenda de tortuga la tortuga esa sé cómo se accede y ya he visto la utilidad de las tortugas pero un poco tarde podría haber duplicado un montón de de recuerdos de jefes pero no ha podido ser ya es tarde ya he gastado cosas igual para el New Game Plus pues sí pero ya para el New Game Plus solo te va a faltar uno de los dos objetos de los bosses entonces es un poco tontería eso está pensado para ahorrarte una run vale si no quieres cargarte los bosses dos veces pillas todas las tortugas esas del juego y duplicas los recuerdos de los jefes y ya está o si quieres dos armas iguales de los jefes porque qué sé yo si hay una una cimitarra o lo que sea que la sacas de un boss y te mola y quieres llevar dos pues vale vamos a entrar aquí que yo creo que era aquí todo el rato vale ceniza de guerra esto si te pones por la espalda ya es fricción vale y aquí no hay nada aparte de ese enemigo no tiene pinta ¿no? vale pues toca que subiera por aquí igual ¿no? ah vale digo que son esos polvos mágicos vale arco rúnico que no los uso que no los uso vale que no los uso vale arco rúnico que no los uso pues nada a buscar una rama ascendente aquella aquella de allí puede ser ojo aquí no hemos entrado si si lo que pasa es que ya no está el enemigo ese vale hay que mirar por esta rama de todas formas ya os digo estamos aparte de intentando avanzar queremos encontrar el caballero ese y no sabría ubicarme de por donde puede estar vale vamos a matar a este tío por motivos obvios tremendo tremendo de item bastando del príncipe del príncipe de la muerte el príncipe de la muerte no es michela si creo que si vale pillamos esto vale y tenemos ahí un tío que nos dispara vainas lo hacemos así que son gárgolas como que le han arrancado alas o algo vale y por aquí no le veo yo a ver estoy grabando puede ser si hay que asegurarse de vez en cuando por si se para o pasa lo que sea vale por aquí estaba cortado igual hay que saltar ahí y aquí no estaba el caballero ese que os digo vale por ahí se puede bajar lo suyo es que aquí hubiese otro punto de control vale y por ahí tenemos otra ramita y para bajar vale pues voy a mirar un poquito como llegar al caballero del crisol porque lo otro ya sé que es como que subir para arriba del todo y ya está porque esa armadura la quiero para empezar vale no lo hemos saltado porque está bastante más hacia atrás está concretamente allí y no sé si vale aquí tenemos el mapa tal no sé lo que no sé es donde concretamente tenemos puntos de control pues nada va a tocar que bajara pata esto de subir hasta aquí es más adelante nos hemos colado a ver podríamos haber ignorado esa armadura pero no quiero aquí nos van a invadir seguramente si no no se baja del caballo así que esperamos a un invasor no vale pues no bueno pues dejamos ahí el punto de control que nos va a venir como anillo al culo cuando queramos subir aquí de golpe la armadura que vamos a pillar para que os hagáis una idea en cuanto a defensa y todo es igual que la de que la de radán vale así que si no habéis matado a radán o no queréis matar a radán o queréis combatir a radán pues podéis venir aquí a pillar esta armadura lo único malo eso que está el boss ahí protegiéndola pero creo que podéis pasar de él e ir directamente a por la armadura vale debería haber como un salto que no estamos viendo o sea un vientecillo de estos ascendentes ah bueno nos ponen aquí unos legolas vale si es por aquí eso es el viento que no he visto antes para pillarlo vale aquí está el man que podéis pasar de él y entrar directamente aquí y pillar la armadura y ahora ya pues si queréis luchar pues bien y si no pues nada bueno como sabéis tengo el arma a más 25 y no le quito ni mierdas bueno ahí le he quitado pero por el tema del hielo oh fuck toma perro igual estoy muy cerca ¿no? ha faltado el canto un duro para matarme 25.000 bueno y me da su arma vale ahora lo inteligente sería para hacer el combo bien volvernos a la a la tumba donde nos reventaron porque era el caballero del crisol y ese juntos en un combate y nos daría la otra armadura pero creo que paso a ver me la voy a poner si la gente la lleva es por algo a ver ¿dónde está? esta es más ligera ah bueno pero estamos comparándola con la de Radan es un pelín más ligera que la de Radan creo sí y protege más o menos igual y como veis está buenarda pero voy a poner la que tenía que es la más tocha tocha en principio porque creo que la que más protege es la del Zampaeces pero bueno hasta que matemos al Zampaeces el Zampaeces tiene una runa pero no sé si es un final boss como tal creo que no el Zampaeces es simplemente una misión normal vale ¿dónde estaba? el teleporte ¿será este? vale si estamos bien aquí no sé si va a salir la cosa bien a ver debería subir de nivel ¿cuánto nos piden? vale voy a subir un nivel para hacer gasto y también he visto algún vídeo donde la peña va con más de 50 de destreza iban metiendo unas hostias como panes y yo voy a nivel 40 y limitándome porque me fiaba del tema de de que a partir de 40 no se nota mucho el daño los cojones en este juego si se nota si no no hubiese armas que te piden 70 de inteligencia o cosas así vale aquí ya parece que nos va a caer mi mir del cielo y nos va a reventar el dragón del darsus 3 pero aquí como pasó lo de que matamos a cierto boss pues no sé si esto es perdible imagino que sí porque aquí no está la doña o si bueno si no no saldría este mal si no estuviese fía para aquí no saldría no saldría vale, me voy a curar le voy a sacar a este porque sé que ahora pueden salir más de uno efectivamente hostia, se tiene dos putos hachos bueno, por suerte estamos mamadísimos pero bueno vale, me ha acojonado vale, uno menos vamos a ayudar al Tito Mimic vale GG GG niebla de FIA que eso es la necromuerte esa como se llame vale, estaba aquí todo el rato vamos a hablar con ella y la idea es darle el sello de la muerte vale no sé que hay que responderle la verdad imagino que efectivamente así es vamos a ver la verdad vamos a ver que se puede hacer entonces Gracias. No sé si lo estoy haciendo bien o qué puta mierda. Ah, vale. Nos habla de la mierda esta que ya tenemos. Si ya lo tengo. Ah, vale. Ahora. Nos baja la vida. Creo que nos ha bajado la vida. Hablar en secreto. Tell me. Ah, otra runa más. Sí, sí. Esto ya no lo has dicho, señora. Ya está. ¿Será que tengo que sentarme aquí? El chiste está en que ese teleporte se tiene que activar. Y no sé cómo se activa. Ya le hemos hablado sobre la gran runa esta de la muerte. Vale, sí, goodbye, pero me abres el... Vale, voy a ver qué leches hay que hacer. Vale. Pues creo que hay que hacer que pase el tiempo. O tocar la campana esta. No lo sé. El caso es que... Cuando hablamos con ella no está precisamente muy activa, por así decirlo. Ah, vale. Tenemos una lagrima sagrada. What the fuck? Vamos a subir esos vialitos. Viales. Vale. Los tenemos a más 10. Y de esto nos falta una. Vale. Noche. Vamos a hacer que pase el tiempo, ¿no? Ah, bueno. Ya está tiesa. Ok. Tocografía. Y entramos en el sueño de los finados. O sea, habría que haber hecho algún viaje rápido o lo que sea. Lo que no sé yo es si tengo el de buffo ahora. Pero bueno. Me da un poco igual. Estoy mamadísimo, hijos de la gran... Vale, aquí está el dragón liche for T-Sax. Por T-Sax. En teoría debería darle tremenda paliza. O igual me la da él a mí. O igual le puedo pegar algún golpe. Bueno. No le quito tanto, ¿eh? Joder. Igual la build no es la mejor del mundo. Ah, bueno. Que tengo el anillo del gato. Tócate los huevos. Me tengo que poner esto. Vale. Vamos a continuar. Vamos a reintentar. Lo mejor dicho. Es que ha habido pantallazo azul. Ya van dos veces que me pasa con el juego este. Así que no sé si necesitará parches o... O qué leches. Así que nada. Let's go. Segundo intento y va bien. O sea, no... No siento que nos vaya a reventar el boss. Y ahora toca pues eso. Que mirar si... Si se ha guardado el equipamiento. No. Tenemos el... El este de gato. Que me lo voy a quitar por... Este. Vale. Ahí está. Eso es maldición, ¿eh? Así que cuidado. Vale. No se ha guardado tampoco. El haber aumentado a más 10. El tema de los viales. Hola. Como me gusta el tema del fijado. Sobre todo enemigos. Así que solo le puedo dar en las patitas, válgame. Vale. Ese rayo me gusta. Como que te fija y luego al rato explota. Pero si os ruedas perfecto, tampoco pasa la gran cosa. Vale. Yo yendo hacia el fuego. Ole. Como timeo, ¿eh? Ah, bueno. Ah, no. Maldición, no. Que en este juego no se llama maldición. Se llamaba como... Necro... Necroplaga, puede ser. Ole. Ole. A ver, señor. Vale. Recuerdos de dragón liche. 90.000 almas o runas. Que no están mal. A ver. Cinemática. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. Que nos trae del... Del mundo aquí. Del mundo de los sueños de esta. Vale. Runa reparadora del príncipe de la muerte. A ver. Inventario. Esta es la que en teoría repara el círculo de Elden. Y no sé qué. Y no sé cuánto vale. De estas teníamos nueve. Vale. Runa gastada por Fía. La consorte de los finados. El señor del círculo. También puede... Puede ablandirla. Para restaurar el fragmento del círculo de Elden. La componen dos medias... Ruedas... De los estigmas. Las cuales... Bien así. Vale. Pues esto en teoría es la clave para salvar al mundo este. Messi. Y ya está. Aquí nos podemos pirar. Hemos pillado. Tremenda de armadura. Por cierto. Luego esto hay que montarlo. Porque son dos vídeos en uno. Y de aquí yo creo que ya... Nos vamos a ir a acabar la serie. Catacumbas no. Hay que volver al árbol aureo. Pero no sé... Cómo mierda... Se regresa. Al final del juego en teoría es aquí. Y ya hemos hecho casi todo lo que hay que hacer. Camino subterráneo... No. Vamos a ver... Si a patita pudiese entrar en la ciudad. Cosa que no creo. Y si no, pues lo dejamos aquí y ya acabamos en el siguiente. Porque ahora tocan... Tocan boss jodito. Imagino. De eso de echarle tres horas como Malenia. Pero mi idea era acabar... Uy, what the fuck. O sea, no va a ser tan simple como venir aquí... Y decidir que no entrar. Así no funciona, ¿no? ¿Va a tocar que comerse todo el subterráneo? Ah, pues no. O sí. Vamos a ver. Y si no, pues avanzamos hasta donde se pueda. No sé. Ah. Hello there. Bueno, pues toco. Te vas a convertir en mi polla en vinagre. Perro, guarro, traidor, coputa. Ah, que tienes estos. Pues te pincho. Ah, bueno. Que tienes sangre y tienes de todo. Y putrefacción. ¡Ole! Ah, bueno. Que te piensas que eres Malenia. Y también un... Hostias. Un apóstol de esos. Toma, bobo. Sí, sí. Lo que tú digas. Pero a mí me abres las puertecitas, ¿eh? Y me las abres rapidito. Que sí. Ah, bueno. Nos da su set entero. GG. Vale. Ahora sí. Vamos a subir de nivel. Y vamos a poner... Otra vez a más 10 el tema de los viales. Aquí no tenemos una semilla más. Él pone madrugada. Qué bueno. Vale. Subir el nivel. Hemos dicho que íbamos a subir más destreza. Que ya no me merece la pena. Igual fuerza sí. Por el tema de poder usar otras armas. Vale. Por aquí no es. Me he percatado rápido. Una de las diferencias con la primera vez que venimos aquí... Es que la mayoría de estos árboles, de estas ramas tochas... Que conectan varias zonas... Pues hay muchas que están rotas. Vale. Y al estar rotas, pues evidentemente... Nos cortan caminos. Que antes estaban y ahora no. Vale. Ahí no había nada. Creo. Y esto pues imagino que será ir a donde Godfrey, ¿no? No, Godfrey no. Morgoto. Pero vamos, ya sabemos que va a estar ahí el man este. Esto no lo pillé la otra vez. No me lo puedo creer. Curación del árbol laureo. Pero creo que había otro encantamiento aquí que no era este. De todas formas, 90.000 al más. ¿Puedo subir de nivel? Es la pregunta del millón. Igual sí. Pero es que no apetece. Vale. Vamos a ver el equipamiento que tenemos. Tenemos esto para el físico. Esto para no sé qué. Vamos, bien. ¿Qué coño? Lo que no sé es si... Tengo la maldición. Si tengo la campana es que tengo una maldición. De fía. No, la campana no. ¿Qué era? Lo que me quitaba la maldición. Era como un sello. Pero claro, igual al estar ya tiesa, la mujer esa, pues no tenemos de buffo ninguno. Sí, se nota que tenemos ahí buena barra de vida. Vale. Pues vamos para adentro. Plim, plim, plom. Este boss tiene pinta de ser jodido. Finalera chiquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. A ver, ¿qué nos haces? Bueno, 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 bueno. Será tu opinión. Ah, vale. No me haces el movimiento de este man. No os voy a engañar. Pero me recuerda mucho al... Al del brazo dragón ese, el injertado. ¿Y cuál era el mayor problema del injertado ese? Pues, pues, simple y llanamente que me daba asco y me reventaba todo el rato. El otro, el otro, el morgot, o el margit, como se llame, me ha resultado más fácil. Vale, ya está. Ya sabéis que se me pira un poco el botón. Igual para no hacer el episodio tan largo, saco al Mimic. Bueno, bueno, bueno. Lo del Mimic lo digo por el tema de paciencia. O sea, yo sé que esto me lo podría cargar fácil si me estudiase todos los movimientos y me tirase aquí cuatro horas. Pero es que no va a pasar, porque el episodio ya de por sí es largo. Así que le daré un par de tracks así, para que veamos los movimientos y tal. Bueno. Me como todas. Es que no veo una mierda. No es coña. O sea, cuando empiezan a levantar así piedras y no sé qué, no sé cuántos. No veo. Bueno. Pero bueno, como veis tanqueamos muchísimo. De hecho, no sé si le estoy quitando vida. Ahí nos quedó perfecto y nada. Ah, bueno. Bueno, lo he quitado bastante. Lo que pasa es que tiene muchos delays raros. Cuando tira piedras no veo un culo. Voy a mirar porque esto tiene pinta. A ver, primero. Voy a hacerlo de convertir esto. Porque si no, luego. Va a ser un puto lío. Vale. Yo creo que voy a tirar de Mimic. Aunque no debería, ya lo sé. A Melania lo hicimos sin Mimic. Y de una manera bastante curiosa, la verdad. Pero ya por tiempo y para lo que queda de serie, yo creo que vamos a tirar de Mimic. Que es una manera también válida de hacer el juego y ya está. Porque luego, para que haya esos normalitos, que encima que le haces una guía, te vengan con el dislike, pues paso. Vale. Palizo gitana. Pero bueno. Toma, bobo. Vale, segunda fase. ¿Qué cojones? 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 Gracias. Ah, bueno De repente se ha vuelto La WWE O sea, fijaros los saltos Vale, como mola pegarle Y que no puedas Vale, voy a pillar las almas Es que puedo Vale, ya estaría, ¿no? Es que Que sí, que sí Que hay que agilizar Que si no la serie dura aquí 80 episodios Recuerdo de Vale Vale Nos da 300.000 runas Es fácil Nos sentamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Subir de nivel Obviamente Un poquito más de fuerza Mente Igual me pongo guante Un poquito de mente Y ya está Por hacer gasto Más que nada Y nada Final pose Serie en la que hemos completado Los dos dragones Que sepamos que existen Así ocultos Todos los señores De Del círculo Y un montón De buenos objetos Yo creo que Como sería hasta guay Ahora bien Si nos reventa este man Este man Que estaba aquí Todo el rato Vale Let's see Es rubio Pero ahora Es pedido rojo Este no es el que mataron A puñaladas En la intro O pulsa Start Pulsa cualquier botón Para empezar el juego Vale Hola Pues sabe lo que también mola El Tito Mimic Ah bueno Que tira rayos No serás tu Win Ah bueno Ahí me ha salvado Un puntito de vida Por lo visto Es una nueva mecánica Que han puesto En este juego El que pueda sobrevivir De vez en cuando No siempre Bueno 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 Ya está el Mimic Tirándose mierdas Le voy a quitar El Hostia el timing Le voy a quitar El El sello Porque si no Va a estar aquí 80 episodios A este Radagon Vale Ya está Mimic Ahora no tienes que pegar Desgraciado Cosita más tonta Cosita más tonta Cosita más tonta ¿Qué coño es? Ya se lo ha convertido En esa espada Cosita más tonta Es una espada Es una espada Es una espada Después de crear Somita Cosita más tonta vale ahí va el Mimic dándolo todo ah bueno no le quito ni mierdas pobre Mimic se está llevando todas debería ir a curarle sería lo lo sensato joder ah bueno yo aquí preocupándome por el Mimic resulta que es de lo que menos hay que preocuparse vale me voy a cambiar la curación y vamos a pillar la nueva que hemos pillado si es que puedo embarizar hechizos me voy a quitar esta y me voy a poner ah no puedo 42 de fe anda a tomar por culo nada lo dejamos así eh era esta a ver ah si si puedo mira vamos a ir full con esta a ver que pasa zurz 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 vale, ahí ya hemos gastado 2 esto no no mete sangrado mete bastante daño pero sangrado como que no vale ya hemos visto que más o menos fácil se puede pasar esta primera fase con este arma ahora bien, ¿esto servirá aquí? no o sea, este arma como tal no mete sangrado a esta cosa mierda lo único bueno que mete este arma son muchos golpes con el especial así que en ese sentido guay está ahí a saltarlo pues si no explota y ahora pues eso a perseguir a este bicho hasta que le dé la putísima gana ¿no? o sea, fijaros las distancias ah, bueno, ¿qué ha pasado? ah, no me ha quitado vida que buena que buena bueno, hay que aprovechar el bug ¿no? vale, me voy a poner otra cosa esto mismo más que nada porque no tengo ya magia vale hostia, esto ya es más serio no tengo any no mueres no mueras no mueres no mueres no veo ah, perro vale, aquí hay que correr con Forrest Gump y ya le queda poco por suerte, vaya vale, ya por fin, que pesadilla vale, ha sido buena cambiarle para la primera fase el arma vale, recuerdo de Elden 500.000 almas, GG pues nada, así es como acaba Elden Ring madre mía ah bueno, que todavía no ha acabado esto que es invocar a Rani invocamos 12 11 23 24 25 26 es verdad que tenía cuatro manos esta y 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 este será uno de los muchos finales que hay y por aquí pues vamos a despedir la serie no voy a hacer el new game plus yo creo que hemos rebañado todo lo más importante de la historia bueno del juego que serían los dos dragones secretos no sé si habrá más rebañar todos los elden lords incluido ese que que hay doble aparte de godfrey y y poco más yo creo que como sería estado guay así que ahora voy a editar esto para juntar las dos partes que ha quedado troceado lamentablemente por el tema del parón del pc que ha dicho pantalla azul me ha reinicio y digo no así que like por eso por la edición porque va a estar renderizando horas así que hasta la próxima cracks